Así que bueno, comenzamos con usted, Ministro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que para mí no es un contrario, les agradezco a ustedes. Siempre es bueno estar en contacto con el Poder Legislativo para comentar qué es lo que estamos haciendo y recibir ideas, recibir sugerencias. A veces, como bien decía la Presidenta de la Comisión, la verdad que estamos en un momento muy complejo en donde nos enfrentamos a situaciones que, yo siempre digo, estamos enfrentando un evento del medioevo en el siglo XXI. Y la verdad es que no tenemos las herramientas ni tenemos las cosas preparadas previamente como para este tipo de eventos. Así que la verdad que estamos haciendo, estamos viendo lo que están haciendo otros países, estamos viendo, estamos diseñando nuevas herramientas. Pero por eso digo, las herramientas son todas provisionales. Las herramientas funcionan si funcionan. Y si no funcionan, habrá que aplicar otras en función de los objetivos que tengamos. Por eso la verdad que lo primero que quiero hacer es plantear dentro del aspecto del trabajo qué es lo que estuvimos haciendo en materia de objetivos. Bueno, en materia de objetivos, claramente esto fue definido por el Presidente. El primer objetivo es la salud de la población. O sea, la realidad es que todo lo que estamos haciendo es para mantener en nivel de salud de la población y creo que en ese sentido las medidas han sido claramente acertadas. Ahora, para mantener la salud de la población también tenemos que mantener en funcionamiento las actividades esenciales. Y eso es lo que hemos hecho siempre desde el primer decreto donde establecimos algunas restricciones parciales hasta los decretos posteriores donde establecimos el aislamiento social preventivo y obligatorio. Este largo título del ASPO. Ahora, si ustedes siguen las normativas que fuimos dictando en todos esos casos, todo esto de mantenimiento de actividades esenciales lo hemos hecho protegiendo la salud, el empleo y los ingresos de los trabajadores. O sea, de todas las normas que hemos dictado han entendido la protección de la salud, del empleo, de los ingresos de los trabajadores. Esto lo hemos hecho otra vez de una serie de normas. Algunas vinculadas a las normas laborales, que después las voy a detallar, y otras vinculadas a la asistencia a las empresas para mantener la unidad productiva en funcionamiento, que es en definitiva donde se da y donde se mantiene vivo el empleo. O sea, hay que mantener las unidades productivas en marcha. Y algunas otras medidas que están paralelas a esto, pero también tienden a mantener el ingreso, que están vinculadas con ciertos gastos de la familia, como son las tarifas públicas, el tema impedimento de los desalojos, suspensión de las ejecuciones hipotecarias, reducción de las tasas de interés de la tarjeta de crédito, que también no son estrictamente vinculadas al contrato de trabajo, pero van en la misma línea. Es decir, mantengamos, protejamos el ingreso de las familias en este contexto complicado. Se nos apareció ahora un fenómeno nuevo, un fenómeno que no es nuevo en la Argentina, pero nos tenemos que enfrentar de golpe a la asistencia de un sector que tenemos muy poco identificado. Nosotros tenemos bien claros los trabajadores formales, tenemos bien claro ese sector de la población al que le damos asistencia social, a través de lo que vulgarmente llamamos planes. O sea, es un sector de la población que el Ministerio de Desarrollo, los distintos Ministerios de Desarrollo de las jurisdicciones, trabajan permanentemente, tienen identificado, pero en el medio nos queda todo otro sector. Nos queda un sector de algunos cuentapropistas, que a veces son más formales o más informales, o son formales por un periodo, informales por otro. Son, bueno, tributitas de las bajas categorías. O sea, un sector de la población que la verdad es que hasta ahora el Estado no había intentado ningún esquema de acercamiento de asistencia. Bueno, frente a este sector de la población también tuvimos que diseñar algo, y eso lo voy a tratar después, que fue el ingreso familiar extraordinario. Dejo bien claro que el objetivo es atender a ese sector. El objetivo no es simplemente el IFE. El IFE es una herramienta. Si el IFE funciona bien, funcionará bien. Pero si no, si es necesario adoptar alguna herramienta para este sector, que insisto, es bastante inasible, porque no es un sector que lo tengamos plenamente identificado, y que tuvimos que salir en medio de esta situación a tratar de identificarlo mediante sistemas de inscripción, etc. Vamos a ver las normas que hemos dictado. Bueno, lo primero es las definiciones de las restricciones parciales, la restricción total a través del aislamiento social preventivo y obligatorio, y la definición de las actividades esenciales. En esas definiciones de actividades esenciales, lo que establecimos para los trabajadores en general fue la dispensa de la asistencia al lugar de trabajo. Esto quiero dejarlo bien claro. ¿Por qué quisimos poner esto? Nosotros no dijimos que no se trabaje, sino que los dispensamos de asistir al lugar de trabajo. Y en forma concomitante y con esto, incorporamos una norma que le dijimos, que si el trabajo que venía haciendo el trabajador u otras tareas análogas podían ser realizadas desde el hogar, que de buena fe acordara con su empleador y esta forma de prestación de trabajo desde el hogar se hiciera. Quiero ser claro, esto no es exactamente lo que todos aspiraríamos a tener como definición de teletrabajo, sino que fue una forma muy rápida de resolver este choque con el que nos encontramos y de armar algún esquema de trabajo desde el hogar. O sea, claramente este sistema que armamos lo dejamos librado a la relación entre trabajador y empleador que de buena fe lo hicieran, porque no estamos en condiciones de dictar toda una serie de normas que es lo que en algún momento deberíamos hacer a través del Congreso para regular totalmente el teletrabajo. Con lo cual, trato de sacarle este título ostentoso de teletrabajo y decir que simplemente lo que hicimos fue algún mecanismo, alguna herramienta para que aquel que pudiera seguir trabajando desde el hogar durante el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio lo hiciera de buena fe en la relación con el empleador. Siempre mantuvimos a las poblaciones de mayor riesgo fuera de todo riesgo. O sea, dijimos mayores de 60, embarazadas, y aquellos que tenían una serie de afecciones crónicas que fueron detalladas en la norma, dijimos esa gente no está. ¿Qué hicimos después? Cuando vimos que esta situación de aislamiento se prolongaba y se empezaban a producir algunos fenómenos como despidos por fuerza mayor, prohibimos los despidos por falta de trabajo de fuerza mayor y las suspensiones también por esa causa, excepto que las suspensiones fueran tramitadas de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es el artículo que prevé que de común acuerdo con el sector sindical puedan suspenderse actividades en empresas que no la están desarrollando con el pago de una compensación y que eso debe ser sometido a la homologación de la autoridad laboral. Nos pareció que era un mecanismo frente a la prohibición total de suspensiones. Lo que intentamos fue prohibir la suspensión unilateral por parte del empleador sin pago de salario y cambiar este mecanismo en caso que fuera necesario suspender tareas porque la actividad estaba paralizada, que lo hiciera dentro del marco de la negociación con el sindicato. Entendimos que esta norma era necesaria porque claramente en las definiciones clásicas de fuerza mayor entraba la decisión del Estado de prohibir determinadas actividades. Entonces entendimos necesario que con el objetivo básico de evitar que los vínculos laborales se rompan, que todo lo que estamos apuntando, que los contratos no se extingan, porque si el contrato se extingue después todo es mucho más difícil, habilitamos este mecanismo que ya estaba previsto en la ley, del 223 bis. Entendimos que esto no era lo suficiente, así que había que asistir a las empresas. El primer mecanismo que establecimos de asistir a las empresas fue el acceso al crédito. Ustedes recuerden que hace bastantes años que las empresas en sí no son un sujeto de crédito muy apreciado por el sector financiero. O sea, la realidad es que el sector financiero durante los últimos años trabajó más colocando dinero en el Estado o en el Banco Central o en los préstamos personales, en las tarjetas de crédito, que en la asistencia crediticia al sector productivo. El Banco Central sacó una serie de disposiciones, por lo cual se formó una línea de crédito de más de 300.000 millones de pesos destinada al pago de remuneraciones a una tasa preferencial que es del 24%. Costó que arrancara, la verdad que costó que los bancos empezaran a agilizar esta línea de crédito. Bueno, sacamos otra norma que fue capitalizar el Fogar. El Fogar es un fondo de garantía para pymes en donde lo capitalizamos con 30.000 millones de pesos. Esa capitalización habilita al Fogar a dar garantías hasta 150.000 millones de pesos y con esto se empezó a viabilizar el sistema de créditos hacia las pymes. Hoy, a la fecha, según me informa el Central, hay más o menos unos otorgados algo alrededor de 50.000 millones de pesos en créditos y desembolsados ya efectivamente algo más de 30.000 millones de pesos. La verdad que lo que vamos viendo es que el primer periodo fue bastante lento el acceso al crédito. Estamos viendo ahora que se va acelerando y es probable que el Banco Central diste alguna otra serie de normas para facilitar aún más el acceso, sobre todo a las pymes y a las minipymes en el acceso a estas líneas de crédito que creemos fundamental. Como entendimos que esto no era suficiente, que había situaciones en donde el crédito no alcanzaba, dictamos una serie de 2DNU con el programa de asistencia al trabajo y la producción. Quiero aclarar bien por qué, cómo fue la estructura de esto. La realidad es que el periodo, Sergio Massa aludía a los REPRO, que son los programas de reactivación productiva, el año en que mayor cantidad de programas de reactivación productiva se entregaron en la Argentina fue en el 2009. Y fueron aproximadamente 4.000 REPROs, sin te comillas, vamos a utilizar la sigla, en un lapso de 8 o 9 meses. Si nosotros seguíamos esa lógica, era imposible que asistíamos a las empresas, porque nosotros estábamos pensando que vamos a asistir aproximadamente 200.000 empresas. Si seguíamos con la lógica del expediente, del trámite del REPRO, no había ninguna probabilidad de que ni este ministerio, ni cuatro ministerios más juntos, pudieran tramitar de ese modo y otorgar en tiempo oportuno la asistencia que estábamos previendo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un... El único organismo capaz de recibir semejante cantidad de inscripciones es la FIB. O sea, es el único organismo que tiene un sistema informático que le permite recibir esta cantidad de información y procesarla. Así que lo que hicimos fue establecer una serie de procedimientos automáticos de inscripción, en donde va a haber una definición de parámetros objetivos de la facturación y en base a eso se van a otorgar automáticamente los beneficios. Los beneficios van desde reducciones de las contribuciones patronales hasta el 95% y asistencia para pagar salarios que va desde un salario mínimo hasta el 75% de un salario mínimo. No hay sectores excluidos. En el primer decreto había los sectores definidos como esenciales, habían quedado excluidos. Pero la verdad, después descubrimos que había sectores que estaban definidos como esenciales pero estaban con serios problemas financieros. Así que en la realidad, con la modificación, ningún sector está excluido. Está excluido. O sea, todos están incluidos y en el caso de tamaños de empresas, que son las empresas mayores de 100, que son las que no acceden de modo automático, estamos terminando de generar una reglamentación en donde va a tener un trámite muy similar al de las otras empresas, quizás con algún grado mayor de información, porque son empresas que están en condiciones de brindarlas con mayor posibilidad. En materia de protección de los ingresos familiares, en materia de protección de los ingresos familiares, ya más o menos lo relati, pero básicamente lo que hicimos, dijimos, bueno, protejamos el hogar. Entonces, se suspendieron los desalojos y las discusiones hipotecarias. Protejamos los suministros del hogar, que básicamente los servicios públicos, y congelamos las tarifas e impedimos que se cortara el servicio por falta de pago. Hay, para nuestro sector de trabajadores formales, muy común el endeudamiento en tarjeta de crédito, que estaba a tasas francamente increíbles, y el Banco Central en ese sentido bajó muy fuertemente la tasa que pueden percibir los bancos por el uso de la tarjeta de crédito. Los bancos y las entidades no bancarias que trabajan con tarjeta, y además forzó la renegociación en caso de saldos deudores. Dijo, hay un plazo y hay un periodo en el cual podrán refinanciar. Así que no solo estamos tratando de proteger el ingreso salarial, sino que estamos tratando de proteger los gastos que tiene la familia, que no se disparen por cuestión de la tasa de interés. Después, el otro punto que teníamos es decir, esta enfermedad para quienes están trabajando, ¿qué es? ¿Es una enfermedad profesional o no? La realidad es que aspiramos que en algún momento esta enfermedad se convierta en una enfermedad como una gripe cualquiera. Digamos, la aspiración, pero hoy no lo es así. Entonces, ¿qué hicimos? Fue dictamos un DNU en donde incluimos el coronavirus, vimos las normas necesarias como para que esta enfermedad tuviera asistencia por parte del sistema de ley de riesgo. Las ART, de acuerdo a la norma que dictamos, no van a poder rechazar la cobertura, van a tener que dar las prestaciones que básicamente de entrada las que más nos interesan son las prestaciones en especie, o sea, atender la salud de los trabajadores y después tendrán que seguir el mecanismo de enfermedades no listadas pero con presunciones. Establecimos claramente que en el sector de salud se presume que esta enfermedad fue contraída en ocasión del trabajo salvo que alguien pueda mostrar lo contrario y en los otros casos le dimos facultades a la Comisión Médica Central que es la que tiene capacidad de determinar esto que si se dan determinadas hechos relevantes también invierta la carga de la prueba a favor del trabajador. Con esto hemos mantenido el nivel de cobertura que queríamos mantener. En el trabajo del hogar también dictamos la norma necesaria para que aquel que estuviera efectivamente trabajando desde el hogar tuviera cobertura del sistema de riesgo del trabajo mediante la simple denuncia del domicilio donde está realizando las tareas. Hoy salió en los diarios una información que yo di en el Senado y salió como de costumbre salió como quisieron ponerla. La realidad es que lo único que dije en materia de altas y bajas en empleo que las bajas sucedidas entre marzo y los primeros días de abril es la misma cantidad de bajas sucedidas durante marzo y abril del 19. que fueron 45.000 bajas no son 45.000 despidos a ver son las bajas totales las bajas totales pueden ser por renuncia por jubilación etc. O sea que no estamos viendo hasta la fecha que pudimos tener acceso que son los primeros días de abril un movimiento significativo distinto en las bajas de la cantidad de trabajadores respecto a lo que hubo en marzo del 19. En materia del ingreso familiar extraordinario en materia del ingreso familiar extraordinario ustedes saben ya lo anunció el resultado de los cruces después de las inscripciones de la gente el resultado de los cruces dio una cifra cercana a las 8 millones de personas que en algún durante el mes de mayo se le va a ir pagando el subsidio de los 10.000 pesos a nosotros nos interesa mucho trabajar con esa base tanto los aceptados como con los rechazados porque queremos ver ahí entendemos que hay una información muy importante para definir cómo seguimos con alguna herramienta para el futuro para este sector que insisto es muy es muy inasible no es un sector que podamos calificar fácilmente porque es a veces formal a veces informal si tenemos los monotributistas de las categorías pero tenemos alguien que por ahí algún mes está en el monotributo algún mes no está es un sector bastante plástico y difícil pero un sector de un tamaño importante en la Argentina hago un paréntesis acá yo creo que todo este tema va a pasar y vamos a tener que empezar a ocuparnos de otros temas y uno de los temas que nos vamos a tener que ocupar es de este sector la realidad es que tenemos un sector de trabajo que está efectivamente trabajando que es un sector que tiene una formalidad leve o una informalidad absoluta y la verdad que no tiene las protecciones adecuadas entonces uno de los temas yo sé que hoy estamos en la urgencia y vamos a resolver en función de la urgencia pero pasada esta urgencia creo que tenemos que repensar algunas instituciones para ver cómo hacemos que este sector tenga unas protecciones adecuadas claramente no es solamente empleados que deberían estar registrados y no lo están hay una este sector es una es de lo más heterogéneo es un sector muy complejo hay cuentapropistas hay de todo ahí adentro que tenemos que empezar a analizarlo porque creo que efectivamente es un sector muy importante de la actividad económica argentina y no está contando con todas las protecciones adecuadas a la fecha tenemos esto estamos trabajando permanentemente en medio de las herramientas el nivel de conflictividad colectiva e individual claramente es bajo o sea hemos tenido montones de conflictos colectivos montones de conflictos colectivos sobre todo si una actividad estaba incluida en actividades esenciales si no estaba incluida bajo qué figuras si los protocolos de salubridad estaban de acuerdo todos ellos básicamente se han ido resolviendo se han ido resolviendo mediante protocolos dictados por la suprudencia de riesgo de trabajo o protocolos fijados de común acuerdo entre sindicatos y empleadores en base a las pautas que dicta la suprudencia de trabajo o con la asistencia a la suprudencia de riesgo de trabajo pero todo esto de algún modo se ha ido acomodando son situaciones complejas en donde cambiantes en donde a veces razonablemente el temor al contagio exacerba determinadas cuestiones pero tengo que decir que en rigor en el 90% de los conflictos que ha habido en este punto se han ido resolviendo de un modo razonable y siempre con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores y nos quedan dos o tres conflictos puntuales en la provincia de Buenos Aires que son conflictos complejos porque hay los sujetos algunos de los sujetos de complejo pero digamos en el resto no estamos viendo una conflictividad muy importante hoy a la mañana tuve una reunión de este tipo virtual con el consejo federal de ministerio de trabajos ellos están viendo un panorama más o menos parecido estamos articulando la relación para ver cómo va a haber estamos previendo que va a haber presentaciones por el 223bis articulando cómo vamos a trabajar con las administraciones provinciales pero no estamos viendo tampoco un panorama muy distinto del que yo estoy planteando proyectar para el futuro la verdad que es difícil proyectar para el futuro estamos viendo cómo el futuro y la vuelta y la vuelta a la actividad claramente está definido de acuerdo al último decreto por el que se prorrogó el aislamiento social preventivo obligatorio la iniciativa para establecer la vuelta de algunas actividades es de las provincias o sea lo que hizo el poder ejecutivo nacional es decir señores cada jurisdicción que plantee cuáles actividades cree que pueden reiniciarse sin poner en peligro la salud de la población que nos lo comunique lo comunique a un comité que prevé ese decreto que preside el jefe de gabinete que lo comunique que plantee cuáles van a ser los protocolos de salud cuáles van a ser los protocolos de acceso al lugar de trabajo porque nosotros pensamos siempre en el lugar de trabajo pero en realidad uno de los mayores focos de contagio que hemos visto en el resto del mundo son los medios de transporte entonces no es sólo cómo se protege al trabajador una vez que ingresó al establecimiento sino sólo cómo llega el trabajador en un modo sano que impida esta masividad de los contagios esa iniciativa hoy está en manos de las provincias que son quienes más conocen cuál es la situación que están en cada uno de su territorio qué actividades son mucho menos riesgosas entonces y eso esa iniciativa después será analizada por supuesto con la opinión del Ministerio de Salud que en esto va a ser más que relevante y en base a eso iremos este camino de como dijo el presidente de aislamiento social preventivo obligatorio administrado estamos entrando en una etapa de administración de cuál es el cómo va a ser el modelo de salida de este aislamiento social preventivo y obligatorio bueno creo que he dado un pantallazo de qué es lo que hemos hecho hasta ahora y escucho las preguntas y los comentarios de ustedes muchas gracias muchas gracias ministro